Buenas tardes a todo el curso y a todos nuestros invitados externos que se suman el día de hoy a la presentación de nuestra invitada Camila Medina. Para mí personalmente es un gusto compartir esta presentación junto a Camila, que también ha trabajado en el curso Historias de la arquitectura del paisaje durante el año 2017. Juntamente conmigo menciona que Camila es arquitecta y magíster en arquitectura del paisaje de nuestra universidad. Actualmente es estudiante de doctorado del Institute of Landscape and Urbanism Studies en Zürich en Suiza. Es fundadora de Logscapes y editora general de su libro Paisaje no es naturaleza en el año 2020 y para los que no la conocen ha sido profesora en cursos asociados a la historia y a la teoría del paisaje en diversos programas y universidades de nuestro país. Muchas gracias Camila por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias Gloria. Voy a compartir el tiro a la pantalla. Bueno, gracias Gloria por la introducción. Para mí también es bien especial poder hablarles a ustedes. Recién nos dábamos cuenta de que ya fueron hace cinco años que participé en este curso y cuatro desde que dejé de hacer también Ciudad y Paisaje 3 y otros talleres de investigación. Y siempre también es interesante, ahora estoy terminando mi primer año en el doctorado y siempre es interesante poder volver y también contar un poco lo que uno está haciendo y poder recibir también feedback de ustedes porque esto, para que también lo tengan claro, es como un trabajo en progreso. Hace poco, y como funciona mi programa también, uno durante el primer año establece el plan de investigación y un poco sale de ahí esta presentación que les voy a hacer ahora que es sobre una reflexión en torno al árbol migrante y cómo la jardinería y la ciencia entran a dialogarnos en un proceso, en un momento histórico alrededor del siglo XVIII y XIX y específicamente a través de una especie en particular que es la araucaria araucana que es el caso de mi investigación y la idea también es entonces contarles un poco de la metodología que estoy tratando de implementar en mi investigación y espero que les sirva en ese sentido también para sus propias tesis del magisterio. Entonces partimos con que para poder hablar del árbol migrante, la jardinería y la ciencia hay que saber en qué tiempo estamos, ¿no es cierto? Y ahora mismo hablar de los árboles hoy que los árboles hace 100 años y esto tiene que ver porque nuestra relación también con el paisaje ha cambiado durante el tiempo, ¿no es cierto? Y es parte de la escuela y ustedes muy bien lo sabrán que el paisaje tiene una historia y esa historia está asociada a la relación que la sociedad tiene con esta idea o cómo ha definido, ¿no es cierto?, la idea de naturaleza. Entonces organizé esta presentación primero en una introducción de los árboles migrantes que tiene que ver también con el texto que leyeron de Cassie. Y la idea es poder hacer una introducción de lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el momento histórico en donde yo me voy a posicionar para que podamos también entender cuáles son las dinámicas a la escala de los procesos ecológicos y históricos que están pasando. Y después les propongo hablar de los trasplantes, de esta idea del movimiento, ¿no es cierto?, de una especie a un lugar que no le pertenece, a una geografía distinta, a un lugar distante, y que como vamos a ver, uno puede hablar de trasplantes, ¿no es cierto?, de semillas, puede hablar también de trasplantes de especies arbóreas enteras, ¿no es cierto?, y entender entonces el trasplante como un proceso, un proceso que tiene múltiples connotaciones, ¿no es cierto?, no es un objeto de estudio, por decirlo así, sino que es un objeto delimitable o un caso de estudio, sino más bien es un movimiento en particular que va a ser el foco o el centro de lo que les voy a presentar hoy día y que también tiene que ver con esta propuesta de investigación que aún estoy desarrollando. Y entonces este trasplante, vamos a ver cuatro puntos, que es cuando la semilla cae al suelo, que es lo que significa como la relevancia de la idea de la extracción, de separar la semilla del suelo como un espacio, ¿no es cierto?, vivo. Después el viaje trasatlántico como un proceso de muchos tipos de connotaciones, ¿no es cierto?, connotaciones ya sea coloniales, pero también de transformaciones, ¿no es cierto?, del ambiente climático en donde se está moviendo la especie en particular. Después la idea de germinar, propagar y organizar, y ahí vamos a también hablar un poco de la ciencia que se está desarrollando en el siglo XIX, cuáles son esos antecedentes, y cómo también la jardinería entra a dialogar entonces con estos verbos, que no son solo parte del diseño y el cultivo de paisajes. Y por último, algo que es muy importante, es esta idea del diálogo, y vamos a hablar entonces de las revistas de jardinería inglesas en particular, como un espacio de encuentro entre jardineros y científicos, y vamos a ver algunos pequeños ejemplos. Y al final, la idea es que podamos discutir, o que podamos conversar acerca de los que les presento hoy, y si tienen también alguna idea que hayan obtenido del texto que leyeron, que creo que una de las cosas más interesantes, y si pueden leer o buscar ese libro también, pedirlo para que esté en la biblioteca, tiene un enfoque muy contemporáneo en relación a lo que es no solo el trasplante de especies, sino que también los efectos del colonialismo, de efectos también, es una mirada, es una mirada feminista también, de ciertos procesos del paisaje, y nada, creo que es muy interesante que si pueden revisar otros de los capítulos de ese libro, puedan hacerlo también si les motiva. Entonces vamos a partir con el araucario, ¿no es cierto? La propuesta es que el estudio del desplazamiento de los árboles, y específicamente vamos a encontrar al menos tres motivos por mover árboles, ¿no es cierto? Uno podríamos decir que es el movimiento, y que en general podríamos decir que son dos, uno es el utilitario, y el otro es el ornamental. Bueno, el utilitario tiene que ver, quizás ahí lo podemos dividir en dos, que tiene que ver con productos centrados en los alimentos, como algo que se distingue como parte importante también de las transformaciones a escala global, sobre todo por las plantaciones, ¿no es cierto?, de café, azúcar, y un montón de otras plantaciones productivas, y que van a ser parte de la base, ¿no es cierto?, para el establecimiento de un sistema económico capitalista, ¿no es cierto? Entonces tenemos tierras baratas en América, ¿no es cierto?, y en otras partes de Asia, y lo que va a pasar es que al aprovecharse, o al hacerse, hacer una propiedad dentro de estos espacios, vamos a producir un desplazamiento de la vegetación nativa, vamos a empezar a cultivar, ¿no es cierto?, trigo, distintos tipos de producciones de monocultivo, y lo que va a hacer es que esa competencia al mismo tiempo, y esa producción va a disminuir los precios dentro de Europa, y va a popularizar muchos de los productos que hoy en día consumimos, y que, claro, convencionar son algunos como el azúcar, el café, el tabaco, y otros más. Entonces, en este proceso de trasplante, ¿no es cierto?, es decir, encontrar ciertas especies que son utilitarias, que se encuentran en este nuevo mundo, y entre comillas, ¿no es cierto?, porque es nuevo desde una visión eurocentrista, vamos a tener que se produce una especie de círculo vicioso que va a empezar a desplazar la frontera, por decirlo así, o que se le llama la frontera de las commodities, o las mercancías, y que va a ser base, entonces, para ciertos problemas ecológicos que vamos a poder ver hasta hoy en día. Entonces, para tratar de explicarlo de manera más sencilla, tenemos el encuentro de este nuevo mundo, el aprovechamiento, la clasificación, el tratar de entender cuáles son estas nuevas especies, ver cuál es su utilidad, y empezar a experimentar para propagarlas, para multiplicarlas, y para generar ganancias, ¿no es cierto?, para producir estos productos, y al establecer una producción concentrada en un espacio de tierra, que es lo que pasa, es que se erosionan, ¿no es cierto?, se erosionan los suelos, y eso produce que exista un movimiento de lo que se llama la frontera de la mercancía. Entonces, se empieza a generar una deforestación continua, empieza un abuso, ¿no es cierto?, de los suelos, y es un poco también lo que ahí menciona Gil Cassit en su libro, entran otras especies también europeas para tratar de generar esta extensión y comunicación con la estética, ¿no es cierto?, con el paisaje de Europa en particular. Entonces, tenemos estas especies productivas que se están moviendo dentro de las colonias, ¿no es cierto?, de colonia en colonia, que se están propagando para alimentar o para servir a Europa. Después tenemos otras especies que llegan también a las colonias, y que van a tratar de europizar, ¿no es cierto?, y van a tratar de transformar estas haciendas o amenizar para aquellas personas que vienen de Europa y que vienen a colonizar, tengan un espacio que, en el fondo, responde de alguna manera al paisaje pintoresquista, en este caso, inglés. Y el otro movimiento, ¿no es cierto?, que es el que nos va a interesar ahora, es de ciertas especies que se encuentran en las colonias, o en el caso de Chile y la relación con Inglaterra, no va a ser directamente una colonia, ¿no es cierto?, vamos a tener que en 1818, después de la declaración de la independencia de Chile, va a haber una apertura a la economía, va a haber libre comercio, y con ese movimiento, con esa declaración específica económica, siendo que Inglaterra, obviamente, venía hace rato entrando a Chile a generar distintas conexiones diplomáticas y establecer ciertos puntos, no es cierto?, conexiones importantes, va a ser el siglo XIX, entonces, tras la independencia, en donde, de hecho, parte de la población chilena va a estar agradecida a estos extranjeros que vienen a invertir a Chile y que no necesariamente tratan de imponer un lenguaje ni una cultura, sino establecer negocios. Y es en este diálogo de los negocios en donde, en 1795, llega Archival Menzies, de hecho, es invitado a una comida con Ambrosio Higgins, y la historia cuenta que se guardó unas semillas, unos piñones, no es cierto?, de la Araucaria en el bolsillo y se las llevó a Inglaterra y en el viaje, en este viaje a través del mar, existió este proceso de germinación y que habría sido la primera Araucaria viva en llegar a Inglaterra. Habiendo pasado como esta introducción, quizás me desordenó un poco porque vamos a ver unas diapositivas más adelante sobre Menzies. La idea es que, en particular, el movimiento del árbol ornamental revela una comprensión específica del árbol en sí mismo, que está profundamente delimitada por la ciencia occidental moderna, y que tiene que ver con cómo la ciencia define a los árboles en este minuto, cómo los dibujan, cómo los representan y cómo se muestran, y cómo ese dibujo y esa representación transforma o le da una capacidad al árbol de ser migrante. Esa es la propuesta. Entonces, se producen efectos epistemológicos en el árbol, como semilla, como individuo, como bosque. Y en otras palabras, lo que definimos como árbol ornamental depende, entonces, va a depender del contexto cultural en donde el árbol se va a desplegar, ¿no es cierto?, el conocimiento científico que se tenga específicamente del árbol, y, ojo, a qué vamos a llamar conocimiento científico, ¿no es cierto?, en este momento en particular, y de las escalas de aproximación a estos enredos ecológicos que en ese entonces no necesariamente se tenían en consideración. Entonces, como estrategia central y como metodología, la idea es, al menos de lo que estoy desarrollando, es tomar conceptos y conocimientos de la ciencia contemporánea para poder revisar hacia la historia cosas que no se hayan mencionado en el siglo XIX o cosas que no se hayan entendido como tal y que responden a ciertas características biológicas, ecológicas de la misma araucaria, de su mismo bosque y que hayan afectado a los procesos sociales y también al despliegue de los paisajes o el desarrollo, ¿no es cierto?, de la arquitectura del paisaje en esa época. Entonces, la idea es usar la ciencia contemporánea para hacer visibles los límites de las definiciones de los árboles en el siglo XIX y con esto va a ser algo fundamental, ¿no es cierto?, es entender que lo que entendemos como ciencia y la escala de lo que se entiende como ciencia incluso hasta el día de hoy y los conocimientos europeos en el fondo ya no eran establecidos solo dentro de ciertas naciones, es en esta época en donde el conocimiento científico se entiende como universal y esa visión de la ciencia como algo universal es algo que va a permear en los siguientes años y que va a afectar entonces también a la arquitectura del paisaje y nuestra manera de entender ¿no es cierto?, los elementos del paisaje. Bueno, entonces la idea es que les voy a dar unos pequeños ejemplos en estos tres procesos en cómo la jardinería entonces empieza a dialogar con la ciencia o con las mismas características biológicas de la araucaria para que empecemos a pensar los árboles ornamentales y la definición de ornamentos abrir las puertas a una redefinición en tiempos contemporáneos desde esta limitación en el siglo XIX. Entonces, hablando un poco más y siguiendo también con la metodología la idea es y también para que lo tengan en consideración más que completar una historia lineal de la araucaria y cómo se ha movido de un lugar a otro y seguir todos los pasos para armar una especie como de descripción lineal de su transformación y traslado la idea es poner atención a ciertos eventos y por lo tanto la línea temporal que es como una de las cosas que muy importante es cuando uno hace una investigación y sobre todo cuando está asociada a material histórico es cuál no es cierto es tu rango temporal en donde vas a desarrollar la investigación En mi caso la idea es tomar campos de eventos que no solo respondan a los campos o a hechos históricos a hechos culturales sino también seguir los ritmos por ejemplo de la araucaria y cómo la misma temporalidad del árbol afecta también a estos procesos históricos Entonces por ejemplo es importante saber que la araucaria da semillas después de cada 25 años o sea después de 25 años y después cada dos años Es importante saber que las hojas de la araucaria no se cambian tienen un ciclo de cambio que es bastante lento que puede durar por ejemplo una rama verde 15 años y todas estas características van a hacer que la especie sea particular y que vaya a generar una reacción especial de parte de los europeos que van a tener dentro de su paleta de vegetación especies que van a ser bastante distintas a la que encuentran en el sur de Chile y que también se encuentran en el sur de Argentina después la idea es ir a una especie que ya lo dije y el cruce de información que tiene que ver con las temporalidades pero también los distintos formatos así como uno puede encontrar información en literatura en relación a discursos estéticos también esa misma literatura se puede cruzar con documentos científicos de la época en la medida que uno tenga muy claro de dónde vienen los documentos y cuáles son sus fuentes y la idea también entonces es desarticular esas definiciones universales entonces cuando la semilla cae al suelo es la propuesta de establecer que primero que hay consecuencias de o hay una una especie de de coreografía ¿no es cierto? dentro de los procesos naturales de la misma araucaria que va a definir ciertas características espaciales o que va a afectar al espacio de manera precisa ¿no es cierto? entonces la semilla va a caer en términos como de la caída natural sin la dispersión de la fauna alrededor de 15 metros alrededor del tronco y eso va a establecer entonces una especie de ritmo y de cercanía ¿no es cierto? de dónde cae este material genético en el suelo y cómo cuando se genere el árbol y que lo vamos a ver más adelante cómo se establecen también relaciones con el árbol madre entonces cuando uno toma una semilla del suelo y aquí no quiero que piensen que es como una como nunca tomen una semilla del suelo para nada pero cuando uno toma una semilla del suelo está cambiando cosas es el primer signo o el primer acto de extracción y esa extracción evidentemente puede tener distintas escalas la escala de extracción de la semilla en el sur de Chile hoy en día es más crítica pero para el siglo XIX podemos no se puede a mi parecer no se puede hablar como de un del biopiracy de esta como robo de robo de semillas o de especies a una escala como descomunal que haya afectado en ese minuto la ecología creo que la ecología se ve afectada por otros procesos más bien de quema de avance de la agricultura de despeje de los bosques pero en este caso la recolección de semillas básicamente al tomar un solo cono era posible o con dos conos ya se tienen alrededor de una buena cantidad entonces para tener 300 semillas que es lo que se mueve en 1844 a Inglaterra y que es como una 300 semillas suena mucho un montón pero definitivamente no es más que la producción de y si no me equivoco aquí que no lo tengo en alguna parte en el fondo por cada cono se se producen entre 120 y 200 semillas entonces basta con con encontrar uno con encontrar un par que tenga semillas maduras y y ya suficiente entonces en ese sentido la la hazaña no cierto de ir a buscar semillas se tradujo más en una incursión en términos geográficos en términos culturales también porque en ese entonces se encontraba no cierto el territorio pertenecía todavía a la cultura mapuche y mapuche pehuenche en particular y esa era la en ese sentido una dificultad mayor que necesariamente recolectar una cantidad en específico bueno entonces uno de los viajeros que me parece muy interesante de leer y que fue traducido a fines del alrededor de los años 60 es el alemán Pepik que podemos ver su trayectoria que va desde Baltimore va por el Atlántico pasa por el sur de Chile no cierto y llega hasta Santiago y después viaja si no me equivoco por tierra acá se le por mar hasta la región de la Araucanía Pepik en sus registros va a ser va a ser muy interesante porque va a ofrecer como una descripción no solo de sus hazañas y de las dificultades de entrar en un territorio que está en conflicto es un territorio que está prácticamente en guerra que hay que escaparse que hay que armar campamento que hay también interacciones que hay diplomacia para establecer relaciones con las comunidades con caciques que son conocidos que son amigos de los guías con los que él viaja es bien descriptivo y bien exhaustivo encontrar sus hazañas y la manera en que se internan en el territorio y una de las cosas interesantes es que al encontrar él viaja para encontrar nuevos especímenes botánicos la idea era poder nombrar nuevas especies reconocer otras que ya existían y en este viaje que él hace la manera en que él define la naturaleza es como una apacible una que se encuentra cuando uno sube la montaña y está solo y se encuentra con esta naturaleza que es amable y eso no es necesariamente obvio si uno piensa que al menos 100 o 150 años antes la relación con el wilderness la relación con los espacios salvajes en el fondo como se denominaron tenía que ver con esta especie de obsesión por aclarar todos los bosques y producir al máximo y transformar todo en esta utopía agraria en este caso Pepic revela como esta aproximación bastante de una apreciación sublime de los paisajes del sur de Chile y menciona entonces o habla y reconoce la magnificencia del araucario cuando la ve y también su simetría y sus ritmos que va a ser algo muy interesante de entender en relación a la manera en que uno se aproxima a los primeros dibujos del araucario pero las cosas interesantes también es que él menciona la escala de qué es lo que se estaba haciendo ya con las semillas o con los piñones en el fondo entonces voy a leer la cita porque es bastante divertida en el fondo la causa por la cual no germinaron hasta ahora las semillas de las araucarias enviadas a Europa se debe a que no fueron recolectadas en el territorio indígena sino adquiridas en la plaza del paraíso donde se ofrece cocidas o secadas la excursión a que ya hay lebu permitió recoger semillas frescas de la araucaria que llegaron en octubre de 1829 a Alemania de modo que se las pudo sembrar siete meses después de haber madurado precisamente en la época de la primavera chilena de algunas centenas de semillas germinaron unas 30 pero la falta de conocimiento del verdadero clima en el que prosperan los árboles y el error de mantener las plantas jóvenes en las casas calefaccionadas aquí se me pasó pero en las hot houses explican que la mayor parte de ellas perecieran el primer año entonces podemos reconocer que existe una especie de conciencia de viajero sobre cómo al creer no es cierto que las semillas porque vienen de Sudamérica corresponden a un clima más templado y por lo tanto las ponen en estos invernaderos calefaccionados y que habla entonces también de ciertas nociones o ciertas preconcepciones de lo que significa traer una especie exótica extranjera dentro del continente europeo entonces lo que una de las cosas otra de las cosas interesantes y refería a esta aproximación estética no es cierto de la misma especie tiene que ver con la aproximación en escala no es cierto a los elementos que se dibujan Daniela Blaisman es una historiadora del arte que tiene unos libros bastante interesantes sobre expediciones españolas de fines del siglo XVIII en el que compila y analiza distintas imágenes y representaciones botánicas dentro de las cuales bueno esta no es parte de su libro pero sí establece un concepto en particular que nos habla y soporta esta idea de la especie como algo extraíble o el árbol o el individuo como un elemento que se puede trasladar mover y migrar que es el global white space entonces voy a abordar como estos dos temas primero para continuar con esta apreciación estética tenemos que la y que explica también Daniela Bleisman la manera en que se van a recolectar o la la manera en que se dibujan las especies en terreno cuando los viajeros van a países como Chile o Sudamérica es recolectar las especies e ir a centros específicos para dibujarlas posteriormente y reorganizar sus partes para poder representarlas entonces qué es lo que habla también de esto tenemos el primer signo de la primera escala de extracción que puede ser la semilla la segunda escala de extracción que pueden ser las partes no solo las semillas sino partes de los árboles que no podían ser trasladables a los campamentos de representación de dibujo de representación científica es cuando los científicos contratan artistas para dibujar bajo ciertas normativas las especies y con esta segunda escala de extracción qué es lo que va a pasar en el fondo qué es lo que se pierde es todo lo demás ¿no es cierto? entonces lo que Daniela Blake me propone es que estas el primer o más que el primer pero el acto de extraer para poder representar para poder analizar para poder clasificar elimina todas las otras cosas que pertenecen a la ecología ¿no es cierto? o pertenecen a los sistemas que rodean a la especie y va a ser este espacio en blanco detrás lo que ella propone que va a facilitar el movimiento también de las especies como elementos que se identifican como individuos únicos y que se transforman de alguna manera en objetos ¿no es cierto? en objetos que se pueden comercializar y que se pueden obviamente reproducir y que se pueden plantar en en otros en los jardines europeos entonces lo interesante es que también vamos a ver como historiadores de la ecología como Cronon que nos dice que ver los paisajes en términos de mercancía significaba también algo más trataba a los miembros de un ecosistema comunidades aisladas y extraíbles un poco reforzando la idea de Daniela Blechmar y lo que les había mencionado anteriormente con lo que implica ¿no es cierto? establecer este movimiento a escala global de especies y como también transformarlo en mercancía finalmente es una de las principales transformaciones de la ecología que se puede encontrar en ese siglo después lo que denomino como esta segunda etapa o segundo movimiento ¿no es cierto? de la especie primero tiene que ver con la extracción y con la comprensión del elemento como un objeto y después viene con esta asociación con distintos elementos de transporte que van a va a implicar un desarrollo un conocimiento de cómo la especie germina y cómo se puede mantener y cómo el ambiente también afecta a los distintos individuos en este proceso de movimiento que es con aire marino que tiene que ver que tiene problemas no sé con el viento salado afecta ¿no es cierto? a los árboles o que por ejemplo cómo trasladarlo con tierra la tierra es algo muy pesado muy difícil de mover o por ejemplo la cantidad de materiales que se tienen para poder transformar o construir estos objetos que van a partir siendo cajas como se muestran acá y que después van a evolucionar lo que se llaman los guardian case que son estos invernaderos pequeños invernaderos trasladables que van a ser de vidrio y que van a tratar de mantener estas condiciones ambientales de las especies en el traslado pero además de estos elementos sofisticados vamos a encontrar que los viajeros no era tan fácil llegar y decir yo soy un viajero vengo encuentro las semillas me voy con mis semillas de vuelta porque el ir y volver obviamente era algo muy complicado y lo que sí se hacía era usar las embarcaciones del comercio que sí existían entonces en general los naturalistas tomaban las semillas los especímenes y se lo daban a alguien que fuera a viajar se los encargaban para después esa persona lo fuera a depositar ya fuera un vivero o instituciones como el Cube Gardens por ejemplo entonces vamos a encontrar objetos que son cajas o elementos más como campañas más dirigidas por decirlo así de traslado de especie y al mismo tiempo vamos a encontrar sistemas de cajitas metálicas bolsillos telas que van a establecer también una relación diferente ¿no es cierto? en relación a la temperatura la humedad y que van a generar distintas condiciones de de germinación de la especie en este viaje a través del mar bueno las cajas como les decía son de 1799 y va a ser en 1829 cuando van a empezar a aparecer los los bargain keys bueno y aquí ya me había adelantado antes de mencionarles a mencís y con su con este especie como de de truco de robo ¿no es cierto? de esta especie dentro de una cena pero siempre hay varios autores que que han cuestionado que efectivamente haya sido así porque si se te ofrece un piñón en una comida posiblemente está horneado o cocido y las memorias también específicamente de este de este periodo de mencís ya no existen así que en general o existían o les mostraron los piñones crudos dentro de esta comida o en el camino de Santiago al Paraíso para poder volver a la embarcación compró ¿no es cierto? o intercambió mencís los piñones y se los llevó entonces a Inglaterra para ser germinados y acá es importante entender la escala del movimiento ¿no es cierto? no es un mover la semilla para plantarla en mi casa ¿no es cierto? no es para plantarla en el jardín en mi propio jardín doméstico sino es para meterla en un sistema de clasificación de selección y de transformación de establecer un nuevo conocimiento alrededor de una semilla sin tener en consideración otros conocimientos ya existentes ¿no es cierto? en América para entrar ¿no es cierto? hacer esta especie que pueda entrar en esta grilla de de conocimiento que plantea o espera ser universal y por lo tanto tiene una escala que va y que está en relación es una escala global y que es una escala también de transformación y es una escala de transformación no solo del paisaje y la nación sino también de la producción de conocimiento y acá una de las cosas que he encontrado que también es es anecdótico en el fondo todas las las distintas piezas que uno empieza a encontrar en relación a la araucaria araucana que en este entonces y no se los mencioné antes se llama araucaria imbricata y que eso es bien importante cuando uno estudia en especies en términos históricos siempre hay que ir para atrás y saber cuáles son cuáles son todos estos nombres científicos que la especie ha tenido porque en el fondo si bien existía una especie de organización siempre existían nuevos viajeros que reclasificaban o encontraban nuevas características y finalmente se llegaba a un acuerdo y la especie cambiaba de nombre según lo que se consideraba mejor en este caso acá como sale la araucaria imbricata y es un viaje de Chile a Londres el 17 de julio y van a mover entonces una carga de semillas intercaladas con capas de tierra en unas cajas que en donde se habían trasladado vino anteriormente y después tenemos que la caja fue llevada a los jardines de la sociedad de horticultura donde se encontraron un estado de vegetación y donde se van a ir plantando en estos maceteros los pots y lo interesante de esta circulación de información es que permitía también la diseminación del conocimiento en relación a la nueva vegetación exótica y por lo mismo y ahora vamos a pasar al punto de germinar propagar y organizar que tiene que ver con dependiendo de las características de ciertas especies cuáles van a ser los procesos que realmente se pueden implementar o no para la propagación en vivero de las distintas coníferas latifoliadas etcétera ¿no es cierto? entonces va a ser la información va a ser la clasificación de estas especies las que van a ir acumulando no solo características del material vegetal ¿no es cierto? las características de los elementos sino también cómo podemos intervenir cómo podemos en mentalidad ¿no es cierto? del siglo XIX cómo podemos manipular dominar controlar la naturaleza para los beneficios propios en ese sentido vamos a ver que vamos a estar en un estado de la ciencia en donde el sentido común ya no es suficiente el sentido común asociado por ejemplo Aristóteles ya no es suficiente en donde las medidas la matemática la estadística va a empezar a ser parte de los análisis de los objetos que van a ser declarados ¿no es cierto? con y en la ciencia se va a empezar a hablar de estas dos cualidades ¿no es cierto? con las con todos los procesos que están ocurriendo en la astronomía también en el descubrimiento de que el sol no gira alrededor de la tierra etcétera este sentido común de las cosas que uno ve y que todos compartimos y que por lo tanto es ciencia ya no es así hay que probarlo hay que medirlo y hay características que son que van a ser primarias para los científicos y características que van a ser secundarias las características secundarias van a ser todas las cosas que no se pueden medir que son el olfato el color características de las especies que finalmente son difíciles de trasladar una al otro y que tienen que ver más que ver con la relación que yo tengo con los objetos por sobre la efectiva verdad ¿no es cierto? de los objetos en sí mismo y las características primarias van a ser entonces estas características las características medibles que van a ser por ejemplo el despliegue del espacio el tiempo de crecimiento los ritmos de floración por ejemplo van a ser cosas que van a ser medibles y propias de la especie en particular y esta observación y esta medida ya no va y aquí hay toda una discusión en términos científicos que van a también estar asociados a procesos a procesos políticos ¿no es cierto? de la ciencia en el siglo XVII sobre todo en Inglaterra en donde esta idea de que alguien puede imponer las ideas ¿no es cierto? esta idea como de una monarquía absolutista y que se traslada a las ciencias también ¿no es cierto? esta idea de que hay un conocimiento en el fondo que es que se puede obtener solo a través de la observación directa pero única y personal se traslada a algo que es más bien por sobre las libertades personales de la aproximación al conocimiento sobre esta idea de la experimentación y la demostración a través de poner a prueba la naturaleza misma para la generación de conocimiento y va a ser ese proceso el que va efectivamente influir posteriormente en la jardinería y en la discusión en torno al manejo del material vegetal y va a ser primordial porque y lo voy a ver quizás me voy a tener que saltar y lo voy a repetir más adelante va a ser el conocimiento utilitario ¿no es cierto? de estas plantas que son para el consumo las que pertenecen más bien a una economía a una economía a escala de nación pero van a ser el conocimiento va a ser el conocimiento de lo ornamental lo que sí va a ser posible de compartir ¿no es cierto? y que va a posicionar a ciertas ciertos personajes públicos como poderosos dentro de la sociedad entonces el conocimiento utilitario el que no se comparte este avance en las ciencias pero que tiene un valor como que uno puede obtener a través del conocimiento más ganancias ¿no es cierto? tenemos por el otro lado el conocimiento ornamental que va a ser de las cosas que sí se va a discutir y se va a compartir para posicionar a estas personas como figuras de poder y acá antes de pasar a la siguiente que en el caso particular de la araucaria por ejemplo al ser una conifra y a tener los meristemas ¿no es cierto? el material de reproducción de crecimiento al final de la rama que no sé si lo han visto en sus otras clases de material vegetal al posicionarse al final de la rama apical o sea de la central de la que está al final de la que está arriba si uno corta esa para generar un árbol la araucaria original no sigue creciendo y esta es una característica que es en particular de esta de este tipo de esta especie o este tipo de árboles ¿no es cierto? en donde si uno toma una rama horizontal nunca va a nunca va a cambiar y nunca va a tomar dominancia y a transformarse en una rama vertical entonces ¿qué es lo que pasa con esto? que los conocimientos en relación a la propagación artificial que se estaba desarrollando en la época no es posible aplicar en la especie y va a ser necesario que existan viajes hacia Chile para poder recuperar o para poder recolectar distintas semillas y poder y poder propagarlas dentro de los jardines y van a ver también un sistema de viveros que va a promover primero que va a mover semillas y que van a tener viajeros especializados viajeros que por decirlo así trabajan como privados para recuperar o para tener la novedad en el fondo son viajeros que van a ir a recolectar distintas especies van a ir a evaluar el medio en el que se pueden desplazar van a establecer relaciones internacionales y van a entonces hacer esta especie de curatoría ¿no es cierto? de cuáles son estas especies que vamos a tener en nuestros jardines después y vamos a tener una de las grandes y más conocidas nurseries los viveros en Inglaterra que va a ser los page una familia que va a trabajar durante un periodo bastante largo por distintas generaciones y que va a promover en particular el uso de las coníferas en los jardines ingleses y acá si se fijan tenemos una imagen de el bastón castel y si se fijan no sé si no pueden ver mi puntero tenemos la araucaria dispuesta como un elemento aislado entonces la relación la llegada la propagación esta propagación que hace que el árbol sea especial ¿no es cierto? es un árbol que no se puede propagar si uno tiene un árbol no podemos sacar más árboles de ahí porque además necesitamos otro solo algunos tienen tienen los dos sexos pero en general son son árboles masculinos y femeninos y que por lo tanto para poder producir semillas necesitamos uno de cada uno cuando uno mueve semillas tampoco sabe cuál es el árbol que va a germinar de esa semilla ¿no es cierto? entonces la dificultad de la propagación por semilla y esta especie de empuje ¿no es cierto? de la misma característica el árbol genera ciertos procesos de movimiento pero al mismo tiempo va a ser la jardinería la que va a definir también cómo se ve una araucaria en el continente europeo y que va a hablar también sobre esta belleza y esta geometría y esta rareza este árbol que prácticamente siempre está verde y que se va a desplegar entonces como una escultura dentro de los jardines victorianos y que se va a posteriormente como como todo como toda la vida y pasa también en el siglo XIX las modas que parten en las élites después se replican o la con la producción de semillas y ya teniendo especímenes en Inglaterra que están produciendo piñones es posible entonces de aumentar el mercado y por lo tanto reducir el precio de la semilla que era una de las de los árboles de un metro eran uno de los árboles más caros en el mercado y es posible entonces y empieza a aparecer entonces los suburbios ingleses a principios del siglo XX y lo que podemos ver entonces en este despliegue del jardín victoriano tiene que ver con esta disposición de una especie de bosque que genera un límite y que tiene relación también con todos los procedimientos de los enclosures ¿no es cierto? con esa línea histórica con hacer que los límites se difuminen ¿no es cierto? que los límites de la propiedad uno no sepa dónde terminan y dónde parten después tenemos las camas de flores y que van a estar acompañando estos árboles y estos arbustos podados y que van a ser también una contraparte a lo que es el pintoresquismo de Capability Brown ¿no es cierto? de este pintoresquismo de la pradera que es bastante sobrio es bastante estático es como una pintura que no cambia ahora con la intervención y la inclusión de todas estas especies exóticas tenemos colores contrastantes especies nativas que son o locales ¿no es cierto? de Inglaterra que empiezan a utilizarse como telones de fondo y que contrastan con los tipos de verde de las especies exóticas y de las cosas más valoradas entonces de la araucaria también va a ser que es resistente al clima y va a generar entonces una discusión en torno al clima y creo que eso también es bastante interesante y va a ser también parte de mi investigación que tiene que ver con cómo la araucaria misma participa dentro de esta producción de conocimiento en relación al clima repitiendo y de las cosas interesantes de reconocer a la araucaria como un elemento único la idea es traer este conocimiento contemporáneo en relación a la arquitectura de las plantas y contrastar un poco ¿no es cierto? la idea es este contraste con la vegetación que existe que existía anteriormente uno lo puede explicar hoy en día con este modelo de crecimiento ¿no es cierto? el modelo de crecimiento y acá pongo la cita de Pepic pero que habla en relación a cómo se distingue la forma del araucario que es lo que se destaca de ella y ciertos modelos contemporáneos ¿no es cierto? que tienen que ver más bien con los códigos de crecimiento interno y las deformaciones exógenas para tener un resultado ¿no es cierto? de la expresión del árbol en particular y que obviamente uno al cambiar de lugar la pregunta también es ¿cuál es el grado de respuesta que tiene la araucaria a ese cambio de ambiente? y por último la idea del diálogo que es fundamental y que es la base entonces de la compilación de ciertos discursos científicos y estéticos al mismo tiempo en las revistas de jardinería y libros de botánica que vamos a ver que las descripciones que existen del araucario en términos científicos muchas veces citan a viajeros y son los mismos autores los que posteriormente también son los dueños o los editores ¿no es cierto? de revistas de jardinería entonces esta idea o esta visión de los elementos botánicos de las especies como elementos que son ¿no es cierto? despojables de su contexto evidentemente va a afectar a o la propuesta es que va a afectar ¿no es cierto? a la manera en que se establecen los árboles dentro del espacio del jardín y al mismo tiempo esa proximidad ¿no es cierto? al material hace que la relación que se tiene con el árbol ya no es solo de una figura una sombra un elemento que me genera un claro un oscuro una pantalla sino que también empieza a ser un elemento de observación a una escala muy próxima y por lo tanto va a existir una experiencia o la propuesta es que existe una experiencia del paisaje que tiene que ver con esa materialidad ¿no es cierto? que ya no es con la escala de la brocha del pincel por decirlo así sino que tiene que ver con esta observación in situ y que va a llevar a los jardineros a establecer esta serie de preguntas y respuestas en relación a la adaptación y a lo que es normal de la especie y a lo que no es normal entonces el conocimiento que se empieza a obtener de esta especie y los dibujos también es de individuos que están en Inglaterra entonces ¿qué es lo que pasa? tenemos como una especie de quiebre ¿no es cierto? un quiebre de cosas que pertenecen a la araucaria que pertenecen a su ecología que pertenecen a su desarrollo saludable a su desarrollo independiente de las técnicas de la jardinería que van a estar de alguna manera cortadas ¿no es cierto? es como una especie de información que queda detrás que quedó atrás de ese espacio en blanco del dibujo botánico y acá era la cita que en el fondo estaba hablando antes que en relación a las ciencias que los inventos y los descubrimientos que responden a necesidades más utilitarias tenían que mantenerse secretos para que fueran más útiles mientras que la idea del ornamental ¿no es cierto? provoca esta divulgación de los nuevos conocimientos y que se van a producir principalmente a través de lo impreso ¿no es cierto? de publicaciones impresas y que va a establecer también y va a posicionar a ciertos personajes a ciertos personajes relevantes dentro de dentro de la escena ¿no es cierto? de la producción de conocimiento entonces parte de la pregunta general ¿no es cierto? es cómo la ciencia ayuda a distinguir un cambio en la definición de los árboles en jardinería y en el diseño de los paisajes entonces la invitación un poco y que no necesariamente es lo que yo desarrollo dentro de mi investigación pero es como la motivación la luz al final del camino tiene que ver con que al distinguir o al poder definir los árboles específicamente al árbol ornamental en el siglo XIX nos permite preguntarnos hoy cómo definimos a los árboles o cuáles son las características de ellos y cómo podemos reutilizar cómo podemos utilizarlos de una manera distinta en nuestros jardines en los paisajes y cómo lo pensamos sin necesariamente establecer como una idea de una vuelta a lo natural sino quizás todo lo contrario entender que en este mundo hiper transformado cuáles son esas nuevas condiciones nativas también muchas gracias Camila de verdad súper interesante la postura y también el tema me imagino que están encantados por allá con esta temática ¿cierto? sí además que la araucaria que es monkey puzzle es 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 como en la casa de mi abuela en el patio del frente hay una araucaria entonces es como interesante hacer la la conexión súper muchas gracias por el tiempo y la disposición a contarnos esta historia el protocolo de nuestro curso como te comentamos en el proceso de la invitación implica que se hagan cinco preguntas que los y las estudiantes han hecho en grupo durante el proceso y hemos tenido excelentes resultados con esos cuestionamientos así que dejamos a Benjamín que es nuestro ayudante del curso a cargo de la coordinación del tema de las preguntas gracias Gloria sí creo que el grupo de Leslie iba a ser la primera pregunta ¿cierto Leslie? sí nosotros vamos primero hola Camila muchas gracias por la presentación súper interesante como esta vuelta a esta nueva concepción sobre entender como esta idea universal y creo que nuestra pregunta va un poco dirigida hacia eso como te la voy a leer el texto que se nos entregó esta semana plantea el jardín como este espacio terotópico capaz de crear otros espacios reales mediante una narración que articula lo imaginado con lo físico un proyecto de paisaje no hace otra cosa que intentar materializar una espacialidad imaginada en el contexto actual donde se logra apreciar los efectos de la globalización pudiendo incluso hablar de la globalización ecológica es posible utilizar el material vegetal como elemento de reclamación del propio territorio y en esta línea ¿de qué manera pueden dialogar esta reclamación del espacio u otro mediante el material vegetal con quienes somos los colonizadores de este espacio? ya no están gracias están muy interesantes y al grupo bueno interesantes las preguntas quizás es interesante porque al principio de mi propuesta de investigación estuve diciendo que en el fondo es una la Araucaria está colonizando o colonizó territorio europeo en el fondo es una especie que independientemente que haya sido llevada desde desde Chile por manos de ingleses u otros genera como una especie de colonización si es que uno de traslado también de ciertos códigos estéticos de afectarnos ¿cierto? otras culturas a través de este material digital que es trasladado entonces es interesante la pregunta de si uno puede reclamar hay como varias capas de cuál es el territorio propio cómo ese territorio propio cuáles son las condiciones actuales ¿no es cierto? cuáles son las condiciones climáticas o ecológicos de ese territorio propio y si es posible que ese material vegetal que era y que si entiendo bien por ejemplo lo material vegetal que es nativo tenga la capacidad de reclamar ¿no es cierto? en términos como prácticos un territorio en particular porque hay muchas posturas también de esta idea de que hay ciertos lugares que han sido transformados tan radicalmente que las ecologías que son capaces de reinsertarse o de proliferar son otras a las originales entonces habría que en ese sentido en términos teóricos te podría decir que quizás sería interesante entender al espacio vegetal como representación de una cultura o de una manera de vivir o una manera de relacionarse con la naturaleza y por otro lado en términos prácticos si es que efectivamente ese material vegetal que es propio que tiene ciertas condiciones o que necesita ciertas condiciones capaz de sobrevivir a lugares que necesitan ser reclamados y pasando a la otra pregunta y y no sé si tienen como una una idea detrás en el fondo de que si nosotros los que plantamos somos los que colonizamos ese espacio eso es lo que claro claro en esto como entendiendo en el contexto del del texto mismo claro se decía como uno plantaba también pero también como una forma de hacer como este comillas anti imperio que es como anticolonizador pero pero en esta idea como en esta utopía también tú la relacionabas con esta utopía como agraria o esta como utopía purificadora entonces como en esta en como la utopía comillas actuales que uno intenta también mediante el proyecto paisaje como restaurar cierto ecosistema o frente como a lo que se nos está viendo hoy en día entonces como que en esa dirección la pregunta como no nos transformaremos nosotros en estos colonizadores como intentar hacer esta comillas heterotopía pero también es como un poco como que diálogo un poco con la utopía eso es como lo que digo sí creo que es una pregunta como para conversarla porque de todas maneras me parece muy interesante que saquen esa pregunta del texto también en el sentido de claro de cómo la vegetación en el fondo la decisión de establecer cierto orden y la elección de cierto material vegetal establece una relación específica con la idea de paisaje no es cierto la idea de lo propio la idea de la propiedad que algo que se discute dentro del texto y que si realmente uno quiere hacer de algo una propiedad o quiere apropiarse de algo y uno tendría que empezar a preguntarse si efectivamente si realmente es propio al final como claro como en ese sentido la parte cuando pesa y sobre todo en los jardines por ejemplo la parte cultural que está bien en el fondo porque también son espacios para ser vividos y también yo nunca he sido una promotora del volver a transformar todo en vegetación nativa porque hay muchos procesos entre medio pero sí creo que es una y quizá ahora me estoy alargando mucho así que es una muy buena pregunta para hacer desde el texto en la relación que existe en el siglo XIX y pensar si realmente tiene sentido seguir haciendo ese tipo de reclamación ¿no es cierto? y como por ejemplo también me he encontrado acá con académicas fantásticas que sus maridos son chilenos y quieren plantar una araucaria también en su patio entonces en ese sentido también uno diría ¿es válido solo si es allá? ¿se entiende? o ¿cuál es el peso del colonialismo? que en el fondo uno podría decir que en lugares como Chile es distinto y representa otras cosas pero sí buena pregunta para seguir conversando quizás pasemos a la otra ¿no? Muchas gracias sí daba palabra la pregunta pero sí muchas gracias gracias Lely por la pregunta seguimos con el grupo creo que Valeria va a hacer la pregunta ¿cierto? sí yo la voy a hacer primero gracias por la charla estuvo muy interesante en realidad me encantó y respecto al texto que tuvimos que leer en nuestra discusión grupal llegamos como a una contradicción acerca de esta idea de colonización porque a pesar de que concordamos que los árboles o plantas traídos desde Europa constituyeron de alguna forma una herramienta de conquista actualmente estos elementos como por ejemplo el álamo o el aromo se han transformado a nuestro parecer en parte esencial del paisaje con el que nos sentimos identificados como chilenos y que también decimos que es propio entonces en este sentido ¿cómo podríamos ayudar a establecer un equilibrio entre estos nuevos paisajes patrimoniales con los que nos sentimos identificados y las posibles problemáticas que pueden surgir al rivalizar con la flora y fauna nativa dentro también de esta discusión que se decía con las nuevas condiciones climáticas? Gracias Valeria y Grupo 2 Hay como varias capas primero quizás pensar en que la historia en el fondo de transformación del territorio chileno tiene una complejidad y que tiene la misma complejidad que tienen posiblemente varias de las colonias en Sudamérica que tiene que ver con esta especie de también de colonización interna ¿no es cierto? entonces hay ciertos ciertos árboles que efectivamente se traen para establecer cierto lenguaje pero también hay vegetación que en el fondo el Chile pide hacia el exterior o busca o trae o importa y es parte de una dinámica y quiere integrarse dentro de una dinámica de intercambio de especies es parte es parte de un intercambio cultural en el fondo no existe esa visión necesariamente ecológica en relación al movimiento de la especie al menos para la participación de la sociedad chilena parece entonces que tiene esta visión más bien eurocentrista ¿no es cierto? y que quiere pertenecer a esa visión y que quiere responder a esos cánones y quiere construir la república y que quiere dirigir sus esfuerzos a verse como una ciudad europea y en ese sentido tenemos por otro lado ¿no es cierto? las comunidades en las comunidades ahora he hablado tanto de inglés que acá en general se dice indigenous pero en español creo que ya creo que los pueblos originarios creo que esa es como la versión más correcta en el fondo también hay una segunda segunda etapa de colonización también interna por sobre esas comunidades ¿no es cierto? entonces y esa es la complejidad de una sociedad mestiza que tiene un componente mestizo ¿no es cierto? y que no es y es como el conflicto interno posiblemente que muchos sentimos con las discusiones ¿no es cierto? en todos los sentidos hoy es de reconocerse como parte de el grupo colonizador pero también como parte de una sociedad que sí tiene una connotación que es distinta a la del europeo y sí tiene una connotación distinta al ser a la sociedad ¿no es cierto? que se define como blanca sino que es una sociedad mestiza entonces a mi parecer esas capas históricas en el fondo no hacemos nada con erradicar esa vegetación a menos que sí entendamos que están produciendo como ciertos problemas ecológicos en particular y quizás no sabíamos o qué sé yo etcétera pero es una pregunta difícil y que yo creo que todos los arquitectos del paisaje se hacen cuando tienen que diseñar porque finalmente también uno está apelando la manera en que los paisajes puedan persistir es la relación cultural y la relación con los simbolismos y con las nostalgias que uno tiene con el paisaje también entonces quizás la pregunta es cómo establecer cierta relación cultural también con las especies nativas de una manera más intensa y quizás la respuesta tiene que ver con los espacios públicos principalmente para recuperar esas ecologías que han sido desplazadas pero no necesariamente reemplazar las otras que tenemos y que hemos heredado como piezas como partes históricas de nuestra sociedad sino que en los nuevos lugares o en los lugares a proyectar exista esa conciencia ecológica en particular pero es una pregunta difícil porque combina esas dos cosas no es cierto bueno y ese equilibrio tiene que ver ese equilibrio tiene que ver con acá por ejemplo en Zurich de ahora en adelante ya no se puede plantar nunca más vegetación que no sea nativa hicieron una especie de ley urbana radical y las cosas que hay ya están pero la vegetación nueva ya no puede ser no puede ser otra que no sea la nativa pero si es verdad que existen ciertas conexiones o cierta la escala de la ciudad la relación con los espacios más comillas como silvestres más naturales persisten o están cerca de la ciudad están próximos entonces esa relación entre por ejemplo el borde del río con el bosque es una relación bastante próxima que uno podría decir en los dibujos de Foreman lo de stepping stone uno podría empezar a entender que la escala de los problemas es más rápida o es mayor en cambio quizá en el caso por ejemplo de Santiago y acá no estoy hablando de regiones esa conexión o esa restablecer ciertas conexiones ecológicas quizás no son tan simples y necesita de más etapas y necesita de un proyecto que considere más pero sí están sacando como todo mi escrito proyectista que me he usado como dos años pero son preguntas importantes y es importante yo creo que falta también hablar sobre qué es lo que significa hablar de paisajes patrimoniales porque el paisaje cambia entonces como un paisaje como un árbol en el fondo puede ser monumento nacional si no existe un paisaje que lo sustente ¿no es cierto? entonces como que ahí es como la pregunta clave bien gracias muchas gracias seguimos con Mar para hacer tú la pregunta sí hola Camila muchas gracias primero que todo por la charla y bueno nosotros como grupo nos surgió la siguiente pregunta a partir del texto que leímos te la voy a leer en la época de los trasplantes imperiales notamos como el intercambio y trasplante de especies son factores modeladores no solo de ecosistemas sino también sociales y culturales generando a su vez transformaciones como podrían ser el dominio y posesión sobre un territorio en ese sentido se entiende como de la acción como un proceso donde las acciones antrópicas sobre un territorio modelan el ecosistema y a su vez el ecosistema modela transformaciones sociales sobre el humano pensando entonces en la comodelación como un proceso bidireccional en el cual ambas partes aportan y o afectan a la otra nos preguntamos si es que la relación hombre-naturaleza es más unilateral dado que el hombre puede anticiparse el efecto de la naturaleza y modelarla para que los efectos recibidos sean en beneficio de éste mientras que la naturaleza no tiene esa capacidad en ese caso no estaría el hombre tomando el control sobre ambas partes de la comodelación llevándolo a una modelación unilateral gracias por la pregunta en verdad están súper bien como elaboradas todas se nota que han reflexionado sobre el texto mi propuesta es que no en el sentido de que hay cierto primero depende de la escala ¿no es cierto? y si estamos quizás todavía en el siglo XIX hay ciertas ciertas fuerzas o incluso sutilezas ¿no es cierto? mismas que les presentaba ahora características de la especie en particular que fuerzan a personas a desplazarse para recolectar semillas a otros continentes en ese sentido puede ser que la modelación no sea tan directa y quizás si claro lo sacamos como a la escala de si salimos de la escala de los árboles es más fácil decir que esa comodelación o esa supremacía como del ser humano sobre la naturaleza no es tal porque ya lo vimos con el COVID por ejemplo en el sentido de que ¿no es cierto? son procesos naturales son cosas que ocurren que pueden ser detonadas por acciones humanas y aquí existe también en ciencia esa distinción cuando uno observa un fenómeno natural y lo describe eso es una cosa después cuando uno provoca una reacción utilizando ¿no es cierto? para poner a prueba ciertas condiciones dentro de la naturaleza y acá me estoy refiriendo también a ciencias asociadas a la física cuando uno hace un experimento ¿qué es lo que está haciendo? es gatillar artificialmente un proceso que es una reacción natural por decirlo así en la naturaleza y esto tiene que ver con filosofía de la ciencia y dentro también es una autora que se llama Carl Wright y que en el fondo habla de esta especie de coautoría de la naturaleza en ciertas en ciertos dentro de un experimento en el fondo que no es solo las personas haciendo transformaciones sino que también es la misma naturaleza la que responde de una manera en particular genera como a través de sus propias leyes por decirlo así genera nuevas condiciones quizá me estoy yendo por las ramas pero pero creo que es interesante entenderlo así ¿no es cierto? en distintas escalas en qué es lo que metemos dentro de lo que son los fenómenos naturales y hasta qué punto ¿no es cierto? esta especie de desequilibrio que podríamos hablar como que pertenece quizás al antropoceno ¿no es cierto? es un desequilibrio que es propio de un momento en donde las transformaciones de todos los procesos conocidos para nosotros pertenecientes a la naturaleza están siendo transformados y cambiados por esta intervención masiva en ellos por parte del ser humano genera entonces respuestas que no son conocidas entonces uno tendría que preguntar ¿cuál es esa naturaleza en el fondo? si es esa naturaleza en la que el ser humano se siente bien y que se ha desarrollado en los últimos no sé millones de años claro esa naturaleza quizás está desapareciendo en ese sentido son esos procesos ecológicos como los animales de laboratorio ¿no es cierto? que básicamente los pandas solo viven en cautiverio esa es mi respuesta gracias da para hablarlo largo sí eso es muy filosófico gracias gracias a ti y al grupo seguimos con Rosario sí igual modificamos un poco la que puse en el chat pero la voy a leer las islas del imperio europeo constituyeron un antiimperio por la integración de métodos locales para la producción de bienes y el modo de tratar la tierra la integración de las nuevas semillas y su producción masiva significó un cambio en el paisaje insular que a modo de acto patriarcal marcaba el territorio y definía sus formas de habitar este nuevo paisaje no es inocuo y costó la expulsión de habitantes anteriores del territorio y la remoción de sus asentamientos la continuidad de la esclavitud como medio para alcanzar las metas económicas y políticas y entre otras cosas la continuidad de los métodos del imperio sin embargo en el imaginario europeo las islas eran lo más cercano a un jardín productivo idílico que inspiraba acciones de paisaje si esto lo traemos al contexto de hoy podemos vislumbrar que ciertas acciones se repiten debido a que en la actualidad el ser humano continúa desarrollando un rol de dominio sobre el paisaje buscando domesticarlo surge la duda a partir de esta acción de conquista y colonización del paisaje cuáles son estos antiimperios que estamos generando hoy en día y cómo desde la arquitectura del paisaje podemos lograr mitigar esta acción que trae consigo una problemática asociada a la pérdida de cultura y biodiversidad en la segunda parte de la pregunta la pusieron la voy a copiar y pegar toda a poder tenerla porque me sirve la de reojo ya bueno primero que nada igual acuérdense también de que casi lo que hace es un análisis de novela para que lo tengan en consideración y que por lo tanto si bien más que hablar de ciertos lugares en particular habla también de una disposición frente al encuentro con la naturaleza o el trabajo o que explica ciertas dinámicas o ciertos pensamientos de la época por sobre como describir necesariamente unos casos en particular eso como para partir ya entonces la pregunta los antiimperios a ver tendríamos que hacer un traslado ¿no es cierto? o sea si queremos hablar en fondo en teorías postcoloniales uno hablaría de lo que persiste de la época de la colonización es lo que se le llama como coloniality que tiene una traducción muy mala como colonialidad pero son ciertos códigos ¿no es cierto? que persisten son 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 cosas que heredamos o pensamientos ideas concepciones que surgen de o que llegan ¿no es cierto? del proceso de de la colonización entonces para poder establecer esta idea como de 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 antiimperio que sería como anti códigos de colonización de lo que persiste de la colonización y lo trasladamos además como algo que queremos que sea positivo ¿cierto? ese es como el desafío de la pregunta ¿no? es un un tendríamos que eh generar unas islas de vegetación nativa de intensidad de no acceso de protección o sea creo que es interesante la pregunta esta idea en relación al antiimperio como esta esta artificiosidad que trata de ser natural pero en el fondo replica la naturaleza ¿no es cierto? o sea esta idea de que el paisaje del imperio tiene que ver más con los cultivos pero el paisaje esta especie de del imperio dentro del antiimperio tiene que ver con este lenguaje del jardín que si bien es una plantación tiene el lenguaje de por decirlo así la naturaleza y que tiene como esta organización que va en base que está en base a ella entonces si nosotros quisiéramos trasladarlo hacia el día de hoy podríamos decir que esa especie de hay dos opciones una que la colonialidad dentro de la no colonialidad es como sobre imponer quizás un lenguaje de la naturaleza sin necesariamente ser naturaleza o sin necesariamente reconstituir ecologías por decirlo así entonces uno podría decir que si hoy día hacemos el intento de hacer como que estamos construyendo sistemas naturales pero en verdad estamos construyendo sistemas o vegetación absolutamente dependiente de la inversión de no sé la jardinería pública pero se ve como natural quizás ese podría ser un ejemplo no sé si si esperaban otra respuesta no sí gracias era como para reflexionar bien no es interesante como hablar de esas cosas que parecen parecen ser o que o que aspiran a hacer algo no sé todo o que son una careta de otra cosa creer que estamos recuperando ecologías pero en el fondo no estamos haciendo eso y que simplemente es para establecer no sé cortes de cinta en política y que no tiene ninguna otra proyección hacia el futuro de restablecer ciertos círculos o conexiones ecológicas más importantes gracias gracias Rosario y Blue como ustedes super nos quedan los últimos dos grupos Gabriela vas a hacer tú la pregunta sí gracias Camila por la charla en un momento me explotó la cabeza con algo que dijiste y la pregunta va dirigida justamente a eso y a algo que ya habíamos preparado y aquí va en un momento mencionaste el cómo recoger una semilla del suelo determina la intervención en el territorio y por tanto la modificación del proceso se trata de un acto inocente y que quizá no se haga aposta pero hoy es posible ver hechos similares cuyo efecto incide en otros factores durante este año fue noticia el robo de plantas en parques y bantejones en la prensa dos casos se masificaron el de una persona extrayendo plantas desde un bantejón en Providencia y acumulándolas en el pick up de una camioneta y el de la transplantación de árboles todavía no consolidados de avenidas y parques al jardín de la casa ambos hechos pueden ser leídos como el ímpieto por colonizar a partir de una práctica de jardinería un sitio a costa de los usuarios de otro o bien como una justificación válida a falta de elementos naturales en la propiedad similar a como en Imperial Nurseries la esclavitud es validada en tanto contribuye al cubrimiento de necesidades productivas ¿de qué manera entonces se han modificado los actores o personajes dominantes y subyugados en la práctica de la jardinería? ¿cuánto afecta esta escala de extracción en las palabras que tú usaste y cómo las acciones de transplantación en la arquitectura del paisaje como delan una sociedad sin caer en lo geomónico? ¿tienen las preguntas? Sí, están antes del mensaje de Rosario allá ya, súper gracias bueno el robo yo trabajé un tiempo en una empresa de mantención y construcción de áreas verdes en Santiago y el robo de planta era como absolutamente fan de cada día y creo que también tiene bueno yo tengo mis propios análisis en relación a eso que tiene que ver con la desconfianza también de 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 la prosperidad de lo público ¿no es cierto? de de la prosperidad de lo público y qué significa que algo esté en el espacio público también de 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 si existe algún tipo de paisaje que hoy en día se entienda como colectivo y que por ser colectivo sea mejor a que por ser privado y a mi parecer también encontraste puede ser también el resultado de una reclamación social al mismo tiempo en el fondo hay muchas personas con paisajes privados y que hay otras personas que no los tienen y que la existencia que esté en el espacio público significa que no es de nadie en el fondo los actores dominantes y subyugados hacer la práctica de la jardinería ¿a qué actores en particular se refieren o tienen alguno pensado en particular? Sí en este mismo contexto de que hay gente que roba estas plantas y que podrían ser los llamados actores dominantes y los actores subyugados que serían estos usuarios que claro ya no pueden como delintarse de este mismo recurso y también a otra escalas pueden ser porque al final es una práctica de jardinería la trasplación trasplantación y lo ocupa la gente para extraer planta y llevarla a sus jardines o incluso venderla me imagino que lo del pick up de la camioneta no era para el jardín sino que era para venderlas después entonces claro hay algunos que ganan y otros que pierden ahí quizás volvemos a la definición del árbol que en el fondo es parte como de mi propuesta que la definición de árbol ornamental que se produce en el siglo XIX afecta radicalmente a nuestra definición de los árboles hoy en el sentido de que los entendemos como objetos objetos extraíbles trasplantables y que no pertenecen a ese lugar en donde se plantaron porque no llegaron ahí como semillas tampoco llegaron ahí como unos árboles para un proyecto no es que estuvieran ahí desde siempre o esa no es la sensación que dan que también es una ironía porque hay muchos árboles que también fueron plantados por hace mucho tiempo y que hoy en día son muy grandes y efectivamente es como si siempre hubieran estado ahí y también por su escala imposible de trasplantar pero creo que está asociado con esta idea también de entender a las plantas como objetos comercializables que no digo que esté mal en su que los viveros no hacen un trabajo que no sea bueno sino esta idea de que que se pueden disociar de su contexto y quizás sí quizás estamos en una cultura de la extracción no sé de la extracción en una escala en donde efectivamente se está afectando como a procesos ecológicos a otra escala y que por lo tanto hay quizás no sé siempre he pensado que hay una especie de como desesperanza en relación a los espacios públicos una especie de depresión del habitante urbano que no cree que pueda ser mejor porque aunque planteen un árbol si lo saco uno más uno menos no va a importar sí esto igual justo se da en el contexto de de las nuevas veredas sustentables que intentaban como cambiar el paradigma del del verde y y claro como que esta intervención igual interviene un poco en ese proceso en ese control que se está tratando de hacer perdón me hiciste que es bien interesante como como el tipo de planta en el fondo que por ejemplo el pasto uno no puede reconocer la unidad ¿no es cierto? pero en en las especies nativas bueno lo que se yo que se ponen en estas veredas sustentables uno sí al menos en la etapa inicial sobre todo uno sí puede identificar la unidad cuál es el cuál es el objeto cuál es el no hay como una especie de sistema interconectado entonces es bien interesante esa reflexión como que creo que podría ser interesante de abordar en el fondo como el sistema de reproducción de rizoma es mucho más difícil de extraer que que un vulvo y es la especie misma la que tiene dificultad ¿no es cierto? o sea como es la que al mismo tiempo no es que la especie lo pida es la es como efectivamente pone una restricción la la especie la que se reproduce a través de rizoma me parece interesante esa esa reflexión lo voy a dejar ahí gracias gracias a ustedes bien terminamos con Josephine voy yo a esa hola hola Camila ¿cómo estáis? muchas gracias en verdad por la charla estuvo súper buena y en verdad súper interesante como que agregar toda la cabeza para como muchos puntos de investigación súper buenas y la pregunta un poco intentamos mezclarla con el texto y lo que hablaste igual ahora un poco que bueno primero es como entendiendo el concepto del vivero y la agricultura en el paisaje como un modo de como como control sobre este mismo y esto que o sea y esto conlleva a una como transformación sobre el paisaje a un espacio servidor del hombre ¿cuál puede ser esta línea como límite entre un manejo consciente responsable y respetuoso sobre un paisaje en específico y o o como un manejo un poco más soberano sobre el espacio que se trata de como a merced del hombre esto como comparándolo al final esto mismo como está en el título del texto estos viveros imperiales en donde habían como muchas especies que eran de afuera como para un como un poco un manejo un poco más político puede ser de como todo lo que se tenía en ese tiempo y entendiéndolo hoy en día en un vivero en específico en donde hay especies en las que uno cuando quiere hacer algún proyecto como que va y con un catálogo busca las que hay y las que se pueden usar al final donde está como este límite como al final en crear un espacio que sea para el humano o un espacio mucho más ameno o como mucho más como consciente sobre el paisaje que se quiere diseñar eso gracias creo que me voy a basar en la parte de la pregunta de los viveros específicamente es interesante hablar como porque muchas veces los proyectos se definen en relación a la oferta que existen en ciertos viveros y en ese sentido es importante tener entonces viveros que tengan cierta responsabilidad en la producción de especies como como el vivero de la Mónica Muzalén por ejemplo que en el fondo hay cierta no digo que todos los viveros tengan que ser así pero hay cierta responsabilidad en lo que es la introducción de material vegetal por ejemplo el reconocimiento o la experimentación en el fondo en ese mismo vivero se hacen experimentos con vegetación nativa porque finalmente los árboles o la vegetación exótica que tenemos en Chile también nos ha pasado por un proceso de transformación en el siglo XIX también existían estos personajes que se llamaban los hibridistas y que por lo tanto también estaban desde allá transformando las especies para en el fondo su uso ornamental y por otro lado si uno entiende que los árboles responden a condiciones internas pero también a condiciones externas es interesante ver como quizás un árbol que en su estado natural o en su desarrollo en una pradera por ejemplo erosionada como es el espino es capaz de transformarse o de verse distinto en un espacio que tiene un nivel de cuidado un poco mayor y que por lo tanto puede tener una expresión distinta y aún así consumir mucho menos agua que otras especies nativas entonces hay algo interesante en el rol de los viveros pero también conociendo a los mismos viveros ellos también muchas veces dicen que la oferta cambia en la medida que también se exigen otros tipos de especies entonces también es interesante como ese diálogo como existe una especie de comodelación también entre vivero y diseñador de paisaje lo cual me parece una pregunta interesante como para que creo que es parte también de algo que voy a desarrollar en el capítulo que tengo más asociado a la investigación de las coníferas y su inserción también en el comercio de las especies ornamentales así que nada me quedo con esa relación que es activa y cómoda de la hora y que por lo tanto también uno puede observar quizás esa relación en la historia y será mi me ayuda para tenerlo presente entonces cuando desarrolle esa parte de la investigación buenísimo muchas gracias creo que estamos con las preguntas cierto bueno nuevamente muchísimas gracias Camila por el tiempo te dejamos en libertad gracias también por la ayuda a Benjamín y Manuela en términos de la colaboración del mapa y al curso lógicamente como cada miércoles es por la atención las preguntas y la voluntad de pensar el texto y escuchar con atención en este caso la presentación que hace Camila para nosotros que tengan todos una muy buena tarde y para Camila muy buenas noches ya cierto si ya se terminó mi día ya son las 10 pero no muchas gracias Gloria de nuevo nada a mí me encanta hacer clases y en verdad ha sido como tres años sin hacer clases así que siempre un agrado volver genial gracias a ti bueno que estén muy bien saludos que tengan buena tarde gracias 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 ¡Gracias!